Hay hombres que solo quieren ver arder el mundo. Y yo soy hombre de palabra. Gótica está en tus manos ahora. ¡Aún no te rindas! Querías verme. Aquí estoy. ¿Mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para volverte un villano? Batman, el Caballero de la Noche. En enero, por TNT Adventure. El Caballero de la Noche.